¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos en 2001, en Estados Unidos, y vamos bajo el mar para hablar de la película Shark Hunter o La Caza del Tiburón. Una película de terror muy típica, la verdad. El tiburón prehistórico Char Charodon Megalodon, que se creía extinto, como no, es encontrado de nuevo en las costas de Monterrey y reaparece incluso más hambriento que nunca. Dado la gravedad del caso, las autoridades deciden llamar al prestigioso biólogo Spencer Nordcott, para que encuentre el escualo y matarlo, ya que está aterrorizando las costas de California. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Megalodon! ¡La masina de la sangre que se ha creado en el mundo! Todavía en 2001, y en Estados Unidos, vamos con una falsa secuela. Sí, Carnosaur 4 Raptor, es un título por el que se le conoce la película, pero realmente se titula simplemente Raptor. Y poco o nada tiene que ver con las otras tres estrenadas anteriormente. Está dirigida por Jim Wairowski y John Blush. Un oficial y un experto en control de animales unen fuerzas para proteger a los pobladores de bestias prehistóricas. Sí, supongo que os habéis dado cuenta, este vídeo es íntegro en el 2001. Vamos con otra secuela, otra tercera parte. En este caso, Tremors 3 Back to Perfection, dirigida por Brent Maddock y protagonizada por Michael Gross, quien se ha quedado como protagonista único de la saga. Y los monstruos multiformes subterráneos devoradores de hombres vuelven a hacer estragos en la pérdida de población de Perfection, Nevada. El aventurero Bart Gamer parece ser la única solución para combatir a los últimos engendros del proceso evolutivo. El 2001 vivió un versus insólito. Earth vs. The Spider es un remake de la película del mismo nombre del año 1958. Fue una película directamente para televisión y se la conoce en español como Araña Mutante. Dan Aykroyd fue el protagonista y mezclaba arañas con terror, ficción y superhéroes. Quentin es un fanático de los cómics algo simple que pasa sus días trabajando como guardia de seguridad en un laboratorio de investigación biológica y las noches soñando con superhéroes. Cuando unos delincuentes se saltan al laboratorio, su compañero resulta muerto en el tiroteo. Sobrepasado por su dolor, se inyecta una droga altamente secreta, elaborada a partir de la sangre de una araña del laboratorio. Poco a poco los efectos de la inyección van alterando su cuerpo y a medida que Quentin abandona la forma humana y se va convirtiendo en una araña, desarrolla un apetito al que tendrá que hacer frente. Sí, es una especie de Spider-Man, pero muy mal. Dan Aykroyd, Earth vs. the Spider. Y terminamos con Reiten Seawarden Dichträgen. Sí, es la alemana. Y en este caso tenemos a ratas cabroncitas, dirigida por Jörg Lukow. La alcaldesa de Frankfurt decide prescindir de los encargados de la limpieza y así ahorrar dinero. Esto es algo que se hace mucho también en otras ciudades de aquí. Muy pronto las ratas saldrán a las calles en busca de comida y atacarán a toda persona que se les cruce por delante. Un inspector de incendios comete un error en su trabajo y acaba trabajando como exterminador de ratas, junto con un grupo de personajes que se introducen en las alcantarillas armados con lanzallamas y sistemas de comunicación inalámbrica. ¡Olé! Ya hasta que llegamos hoy. Hasta aquí el Animales Asesinos 24. Como habéis visto es bastante variado. Seguimos en el 2001. Espero poder cambiar de año en los siguientes vídeos. Y nada, dejarme en comentarios cuál de estas películas habéis visto, que me imagino que Temblores seguro que sí y Jurassic Park 3 seguro que sí. El resto ya no lo sé, pero podéis dejarlo en comentarios. Lo dicho, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Vendrá like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y dale a like!